ESPN, 19 de julio de 2018, 9 y 48 por cuarta vez en esta temporada María Sharapova se baja de un torneo en Enel que estaba anotada. En esta ocasión, la rusa decidió ausentarse de Stanford para jugar menos y descansar más de cara al abierto de Estados Unidos. Me veo obligada a tomar decisiones muy difíciles en este momento de mi carrera en lo que concierne a los torneos ya que debo cuidar mi cuerpo pero no veo la hora de jugar este evento el año que viene, comentó María en un comunicado. También el año pasado tuvo que bajarse del torneo por una lesión, su lugar en el cuadro lo ocupará Venus Williams.